¿Qué es lo que más los hace reír? Seguramente, alguno de ustedes estará pensando en una película, una persona, una anécdota. Hace unos segundos, la risa de una persona o varias, causó que muchos de nosotros no nos pudiéramos parar de reír. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que causa esto? ¿Y por qué nos hace sentir tan bien? Según un estudio realizado por Imperial College London, los sonidos de la risa desencadenan una respuesta en el cerebro que prepara los músculos de la cara para moverse en consecuencia al sonido que escucha. Además, existen las neuronas espejo, que según una psicóloga de la Universidad de Granada en España, son las causantes del contagio de la risa. Nosotros somos seres sociales. Y estas neuronas desempeñan un gran papel que nos permite sentir distintas cosas como la empatía o la imitación. Básicamente, como somos una especie que necesita vivir en sociedad, mientras nuestro grupo de personas esté bien, nosotros nos sentimos bien. Aunque también puede ocurrir a la inversa. Reírnos es muy importante para nuestro bienestar emocional e incluso físico. Cuando lo hacemos, liberamos endorfinas y dopamina. La endorfina es la famosa hormona de la felicidad. Cuando nuestro cuerpo la genera, podemos cambiar increíblemente nuestro estado de ánimo. Estas sustancias son producidas por nuestro cerebro y actúan como potentes analgésicos y también nos hace sentir placer. Y aunque hay distintas formas de generarlas, la risa es la mejor de todas. Tanto así, que de esta forma podemos disminuir el dolor físico y fortalecer nuestro sistema inmunitario. En el caso de la dopamina, este es un neurotransmisor que cumple distintas funciones. Y algunas de estas son la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje y hasta puede influir en gran medida en la toma de decisiones. Hace un tiempo, una persona me contó algo que en lo personal me conmovió mucho. Esta persona estaba de guardia en un hospital de oncología infantil. Mientras caminaba controlando los distintos pacientes, se topó con la escena más dulce que había visto en mucho tiempo. Había una pequeña niña de aproximadamente 9 años de edad que padecía leucemia. Ella estaba parada sobre su cama de hospital, sola en su habitación y sin posibilidad de que absolutamente nadie entrara en ella. Pero no estaba triste. Estaba contenta y bailando al ritmo de los payomédicos, que se encontraban tras una enorme ventana que daba desde el pasillo hasta la habitación de la niña. Ella reía, cantaba y los imitaban todos sus movimientos. Y a pesar de no tener cabello, estar conectada a máquinas y no tener junto a ella una familia acompañándola, ella reía sin parar. Y este es el deseo de todo payamédico. Tal vez saben que no es fácil lograrlo por las condiciones en las que se puede encontrar el paciente, pero hacen todo lo posible para mejorar la vida de una persona que lo veía todo gris. Y esto es lo que yo admiro de los payomédicos. Porque se preparan previamente para realizar un trabajo sin fines de lucro y en base a esto hacen todo lo que esté en sus manos para llenar de color la vida de muchas personas, en base a la risa. Ellos van a hospitales, asilos y lugares del estilo donde visitan a todo tipo de paciente internado, vistiendo prendas coloridas que permiten pintar todo a su paso con un poco de alegría. Y no importa quién seas, puedes ser un payamédico con solo proponértelo. Pero no es necesario estar enfermos para poder disfrutar de los beneficios que trae el reírse. Ir a un hospital y encontrarse con uno de ellos. De hecho, siempre debemos de hacerlo en lo posible. Se dice que hace un tiempo, en un lugar muy lejano, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, se encontró entrando por uno de los agujeros de una de las puertas de dicha casa. Lentamente subió a unas viejas escaleras de madera y se topó con una puerta semiabierta. Él entró por dicha puerta. Y al entrar a la habitación, se dio cuenta de que habían mil perritos que lo observaban tan fijamente como él los observaba a ellos. Él comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. En respuesta, los mil perritos hicieron lo mismo. Luego, el perrito comenzó a ladrar y sonreírles alegremente. En respuesta, los otros mil perritos también sonrieron y ladraron alegremente con él. Cuando el perrito salió de la habitación, quedó pensando para sí mismo. ¿Qué lugar tan agradable? Me voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero se encontró entrando a la misma habitación y también se topó con mil perritos. Sin embargo, éste les gruñó y les ladró ferozmente. En respuesta, él también recibió gruñidos y ladridos. Enfrente de dicha casa, había un espejo, había un letrero viejo que decía La casa de los mil espejos. Pensando en las causas de la felicidad, algunas ideas vinieron a mi mente. ¿Por qué no empezar diciendo, por favor, gracias, perdón, te amo? Si tienes que rendir algún examen o enfrentarte con alguna situación estresante, es muy buena idea pedir que te cuenten un chiste, ya que esto puede hacer que te relajes y te puede ir muy bien. Siempre debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y por último, ¿no es acaso la felicidad una cuestión de actitud? Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!